En este video vamos a aprender como utilizar el simulador Aspen Dynamics para realizar el control a lazo cerrado y la sintonización del esquema de control para el control de una columna que separa la mezcla etanol-agua hasta el punto de composición aciotrópico. A grosso modo podemos dividir los lazos de control de este sistema en dos partes. En la primera parte vamos a diseñar, a realizar la conexión de un grupo de controladores que denominamos obligatorios y en la segunda parte vamos a realizar las conexiones y el diseño semejante de los controladores para los lazos que denominamos opcionales que tienen que ver con el control de la calidad de la composición del destilado y probablemente de los fondos también. Ok, entonces después de hablar de nuestra simulación dinámica esta simulación previamente la obtuvimos ya a partir del estado estacionario realizamos la inicialización del sistema como vemos no hubo ningún problema para realizar la inicialización a pesar de que aquí en el fondo tenemos un mensaje de tipo warning este warning no es tan importante por el momento bueno, como dijimos entonces vamos a realizar el control o el diseño de los controladores para el control del nivel del tanque acumulador del flujo, el tanque de los fondos y para el control del flujo de la corriente de alimentación entregada hacia la columna ok, entonces todo esto lo vamos a realizar en esta parte para empezar el control del nivel del tanque acumulador de reflujo lo vamos a regular manipulando el porcentaje de apertura de esta válvula ok, entonces realizamos primero la conexión adecuada o apropiada seleccionando Simulation Libraries Dynamics Control Models y arrastramos el icono del controlador PID a esta zona a este controlador le damos un nombre un poco diferente CLRTL ok y hacemos ahora la conexión vamos a ver, String Types seleccionamos Control Signal y en esta parte soltamos el ratón y buscamos en el plato número 1 a la variable que se refiera a el nivel ok, ahí está, ahí está esta variable representa el nivel en el primer plato es decir, el primer plato para String representa el tanque acumulador de reflujo realizamos la conexión la variable de salida es .opb process variable y de la misma forma realizamos la conexión del controlador hacia la variable manipulada la variable es op la conectamos con esta otra variable ok, esta es la forma como debemos entonces realizar la conexión en este primer caso, en este lazo de control ok, bueno para para definir los parámetros del controlador lo que hacemos es abrir este diálogo nos vamos hacia la opción Configured y en esta sección lo que tenemos que hacer primero es realizar la inicialización del sistema esto se hace para que el controlador tome los valores de las variables que fueron calculados originalmente en el estado estacionario ok lo realizamos este es el Set Point este es el porcentaje inicial de apertura del valor de control en este caso los lazos de nivel son relativamente sencillos vamos a usar un valor de ganancia de 10 como dijimos solamente es un controlador puramente proporcional entonces la parte integral la alineada de esta forma y el controlador es de acción directa ok bueno esa es la manera de realizar la introducción de este lazo de control y de especificar los parámetros del sistema de control de la misma forma realizamos la conexión para el control del nivel de los fondos de esta columna ok el nivel lo vamos a controlar en este caso manipulando el porcentaje de apertura de de esta válvula la válvula que regula el paso del flujo de los fondos así que nuevamente vamos hacia acá hacia models control models y ubicamos un controlador PID en esta zona aproximadamente bueno este controlador también le podemos dar un nombre un poco pues diferente un poco más descriptivo vamos a dar CL CDL como nombre de este controlador realizamos la conexión string types control signal y seleccionamos esta opción ok ahora buscamos el nivel del plato 25 veamos el nivel del plato 25 aquí está en la parte superior este esta válvula representa como dijimos el nivel en el tanque de los fondos realizamos la conexión con este controlador utilizamos esta variable ok y realizamos la conexión de la salida del controlador hacia la variable manipulada porcentaje de apertura de esta válvula ok bueno esta es la forma de realizar esta conexión nuevamente le damos clic a esta variable vamos a configure le damos que inicialice los valores ok y nuevamente definimos una ganancia de 10 y un tiempo integral grande para tener un controlador puramente proporcional la acción del controlador es directa bien esto es en relación a estos 12 sistemas de control nos resta también la definición del esquema de control que regula el flujo alimentado hacia la columna de destilación esto se hace para tratar de mantener un flujo aproximadamente constante en este caso ok entonces vamos a realizar nuevamente la introducción volviendo hacia control models PID juntamos por aquí este controlador le vamos a dar un nombre también un poco más descriptivo CL le vamos a llamar FF ok y realizamos la conexión nuevamente buscamos string types control signal quedamos en esta zona ok y buscamos el flujo el flujo molar total en este caso es la variable que yo deseo manipular para el propósito de regular ese flujo ok entonces este este flujo lo buscamos como flujo molar total es esta variable ok y realizamos la conexión con la entrada del controlador bien nuevamente hacemos la conexión de la salida de la salida del controlador hacia hacia la entrada de esta válvula ok bueno este es un controlador un poco diferente de las anteriores es un controlador de tipo proporcional e integral vamos a utilizar vamos a utilizar entonces uno un poco diferente del que hemos pues utilizado anteriormente si abrimos el diálogo para especificar los valores este es un controlador de tipo proporcional integral inicializamos los valores si le damos una ganancia de 0.5 tiempo integral de 0.3 y el controlador es de modo inverso ok bueno estos son los todos los controladores que necesitamos definir si estamos ahora ya listos para realizar algunas pruebas de los esquemas de control antes de realizar las pruebas es conveniente tener una una versión que podemos utilizar posteriormente voy a llamar esto control niveles ok perfecto ahora lo que vamos a hacer como dijimos anteriormente es realizar una serie de pruebas para verificar que el esquema de control trabaja según según se desea entonces vamos a empezar en esta parte por ejemplo vamos a abrir los diálogos de estos dos controladores y sus respectivas gráficas de respuesta ok y vamos a suponer que queremos primero probar que los controladores que se han instalado hasta ahora son capaces de mantener el proceso operando bajo las condiciones de diseño nominales para eso entonces realizamos una simulación dinámica de uso cerrado corremos nuestro sistema y vemos en estas dos gráficas como los controladores son capaces de mantener operando a estos procesos bajo condiciones de estado estacionario bien ahora detenemos la simulación y realizamos una serie de cambios en los set points por ejemplo vamos a suponer que queremos aumentar el set point en el tanque acumulador del reflujo del destilado el set point original es 719 7.2 vamos a suponer que quiero aumentar el nivel hasta hasta 10 ok y vamos a ver como responde el sistema de control ok como vemos en esta gráfica el sistema de control es capaz de mantener el nivel en el tanque acumulador de reflujo del destilado y por supuesto también es capaz de mantener el nivel en el otro tanque en el tanque de los fondos bien ahora lo detenemos y vamos a realizar un cambio por ejemplo ahora en el en el nivel del tanque de los fondos vamos a suponer que también queremos aumentar ese nivel hasta hasta 15 por ejemplo y lo volvemos a correr como observamos en este caso en esta gráfica el sistema de control es capaz de mantener el sistema operando bajo las condiciones de operación deseadas ok después de un periodo de tiempo pues muy corto el sistema puede mantenerse en el punto de operación deseado esta pequeña desviación se ve en interacción entre los vasos de control pero bueno finalmente el sistema fue capaz de mantener el control en ambos casos vamos ahora a realizar una prueba adicional lo que vamos a hacer es modificar el flujo que ingresa a la columna de destilación por ejemplo manipulando estos flujos vamos a vamos a tratar de mantenerlos si en este caso también entonces lo que vamos a hacer es aumentar el setpoint del flujo del destilado vamos a buscar la otra ok estas son las gráficas ok y vamos a a tener las dos puestas aquí también ok pasamos para este lado y lo que hacemos ahora es simplemente aumentar el flujo o el setpoint de 131.999 vamos a aumentar el flujo vamos a ver cómo responden los niveles entonces en este caso estas son las gráficas de 13200 vamos a suponer que quiero aumentar el flujo alimentado hacia 13500 ok vamos a ver entonces la respuesta del sistema de control en este caso como podemos ver el sistema de control es perfectamente capaz de mantener los dos niveles en los tanques en los valores deseados aquí en esta gráfica podemos observar cómo el controlador de flujo de alimentación realiza el cambio en un tiempo relativamente pequeño de 13500 vamos a suponer que queremos aumentar hasta 14000 a través del flujo vamos a hacer la corrida y vemos que en efecto el sistema es capaz de control es capaz de lograr el control de los niveles de los dos tanques en periodos de tiempo relativamente cortos vamos a intentar un cambio en sentido opuesto de 14000 vamos a bajarlo a 13000 y lo vamos a correr ok como observamos en este caso rápidamente el controlador del flujo del destilado y el flujo de la corriente de alimentación realiza el cambio hacia el valor deseado y los esquemas de control del sistema de los dos cerrados son capaces de mantener la operación del proceso en la forma deseada como las muestras gráficas y en estos valores tabulados bueno esta es una prueba de demostración de que el sistema de control diseñado es capaz de mantener la operación dinámica del proceso en cuanto al control de niveles se refiere del proceso del proceso de control